Díselo, ey, que es el niño que al menor, chomaquito, California, California Record A mi discoteca, Blocky llegó, escucho a mí, ey, ese niño que al menor Le lo latí, me sigo como premio, mi poli se ganó Al VIP se acercó, ey, ey, una botella, Blocky pidió, ey Ella tan solo me miraba y su iPhone me enseñó En la mica reflejaba, tú tienes corriendo, pero luego la imagen la pasó Ey, hice un mero señor, ey, fue tan descarada el camarógrafo Llamó, pues yo también por acá, díselo, ey En su red de bollo, oh, está rindiendo por acá, chomaquito, California Que parecen yo, yo, solo mira pa' la forma en que murilla su cadera Y sé que mejoró, oh, tiene una clip y 100% guapanera Yo sé que me fumó, ey, yo sé que me fumó, ey Yo sé que me fumó, ey, yo sé que me fumó, ey, yo sé que me fumó, ey Quieren hablarle de copeta, hay que sabe de rifle Yo probé esa salsa, como una rufle, susurparé hoy, tú un acto como un chifle Paso toma corriente, yo te cojo el enchufe Y tengo un tagger en el cuerpo, pero con tatuaje, yo me lo camufle Solo ella puede verlo, en momentos fáciles Me ponen una tapa de palo, solo para que haya la erección y que se ponga bien conmigo Tienes tu actitud a recomendarlo, eso me tiene confundible El día que terminemos, voy a optimizarlo, yo solo paso culo Sega pa' mi vida, yo soy de deportio, oh, estaré lindo por acá Chamaquito, California, que es para incendio, yo Solo mira pa' la forma en que murilla su cadera Y sé que mejoró, oh, tiene una clip y saborcito guapanera Yo sé que me fumó, ey, yo sé que me fumó, ey, yo sé que me fumó, ey Solo mira pa' la forma en que murilla su cadera, y sé que mejoró, oh, tengo una clip y saborcito guapanera, ey, yo sé que me fumó, ey, yo sé que me fumó, ey, yo sé que me fumó Dicen lo que tengo yo, no, 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 California, California Record, ey F***ing swagger, ma, ey, soy tu bandillero, tu papel amar Dicen los ojitos en el, ey, pa' que tú conmigo te acuentes Dicen lo que es ni yo que el menor, ey, ey, dicen lo que, ey, ey, ey Que tanto guarde tu mente los minicomponentes Que tengo vibrando todo y tú mi neumático Ni yo que el menor, el físico-matemático Pup, 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 pup